Tras la inauguración del Pabellón de México en la 37ª edición de la Feria Internacional de Turismo de Madrid, el secretario mexicano de Turismo, Enrique de la Madrid, señaló que este es el año de la sustentabilidad para el desarrollo en turismo y se mostró contento por los logros al cierre del año pasado. El secretario destacó también que en 2016 el número de turistas estadounidenses creció 12% y que el propósito es que siga esta tendencia, diversificando la promoción del sector en otros países. Al hablar sobre la participación de México en la FITUR, que se realiza del 18 al 22 de enero en Madrid, recalcó que el país se suma con una amplia participación en las actividades programadas, promoviendo la apertura y la integración de naciones. El turismo es integración, el turismo es conectividad, el turismo es apertura, es conocer otros destinos, conocer otras culturas, respetarlas. Con información e imágenes de Carlos Mesa, corresponsal en España, Notimex.